iOS 15.4 es una de las actualizaciones más grandes de Apple dentro de iOS 15, lógicamente están disponibles para ella todos estos dispositivos y hoy os voy a decir algunas de las cosas que debéis hacer después de instalar iOS 15.4 porque será una de las últimas actualizaciones antes de iOS 16 y tiene opciones muy interesantes, así que vamos allá. Lo primero de todo es irte a los ajustes y aquí en general, en información, ver si tienes una actualización de tu operadora. ¿Y por qué digo esto? Porque Apple y las operadoras suelen ponerse de acuerdo para lanzar o para mejorar los datos móviles de algunos dispositivos. Esto sucede, por ejemplo, con el lanzamiento del 5G en México gracias a Telcel y por fin podría estar disponible en México gracias a esta actualización. Así que si tu dispositivo soporta 5G podría ser interesante. Otra de las cosas que creo que deberías activar y que es muy importante o en este caso cambiar, si nos vamos a la aplicación de atajos, aquí en automatizaciones ahora vamos a tener una opción más y es que vamos a poder decirle que no nos pregunte antes de iniciar la automatización, pero es que tenemos una opción más que es que no nos notifique cuando realmente vayamos a utilizar esa automatización. Esto va a permitir que no tengamos un montón de notificaciones siempre que vaya a ponerse a funcionar esa automatización en concreto. La verdad que es útil para no tener llena de notificaciones nuestra pantalla de inicio. También con esta actualización Quaios 15.4 ahora si nos vamos a los ajustes nos vamos a emergencias SOS va a estar activada directamente por defecto la opción de llamar manteniendo pulsado. Esto sucede porque así muchas personas directamente si pulsan por error o simplemente queriendo esta opción van a poder llamar directamente a emergencias SOS. Podéis quitarlo si queréis y es una opción que para que sepáis antes estaba activada ahora está activada por defecto. También si estás en España o en la Unión Europea en general tenemos ya la opción de añadir lo que es el certificado de vacunación o la carta de vacunación directamente a la aplicación de wallet del propio iPhone. De esta manera es mucho más sencillo acceder a ella y no tendréis que sacar captura en vuestra aplicación de salud y directamente guardar esa foto para siempre. Lo tendréis ya en la wallet y de esta manera también lo tenemos en la aplicación de salud. Si nos vamos por aquí también la encontraremos para que veáis que todo es legal, que todo está bien y que todo está correcto. También tenemos novedades y algo muy interesante que debemos hacer en la aplicación o más bien en la sección de notas. Si nos vamos a los ajustes aquí en contraseñas ahora tendremos una opción que es añadir una nota a esa contraseña. Yo os lo recomiendo porque así os va a ser más sencillo descifrar la propia contraseña que tengáis. Podéis poner la de siempre o podéis poner esta es de un test o esta tiene que ver con un animal o lo que sea. También tened cuidado porque como alguna persona os lo vea va a tener alguna pista de qué es la contraseña. También si nos vamos a la aplicación de buscar mi iPhone y tenéis un AirTag o también funciona con cualquier otro dispositivo vamos desde aquí a poder personalizar las notificaciones. En este caso de buscar mi iPhone o de buscar que se llama ya desde hace un tiempo. Así que desde aquí también podremos cambiar las notificaciones y podremos aquí personalizarlas en función de nuestro uso. Os recomiendo que le echéis un vistazo ya que seguro que nunca la habéis visto. También algo que debemos saber y que sale en las notas de Apple de esta actualización es que por fin ya podremos preguntarle a Siri de manera offline en todos los dispositivos. Tanto XS, XR en adelante, información tanto sobre el tiempo y también sobre las horas. Así que si teníais alguna duda de esto y antes os pedía conexión a internet ahora ya no lo va a hacer. Así que es importante que lo sepas. Y también si utilizas la aplicación notas sobre todo en clase o en el colegio, en el instituto, en la escuela o simplemente para el día a día. Debes saber que esta función por fin está disponible que es la de escanear texto y que directamente lo ponga ahí en la propia nota. De esta manera va a ser muchísimo más fácil y más rápido añadir notas rápidamente. Simplemente tenemos como hacer una especie de escaneo y ya entrará el texto en la propia nota. Antes no estaba disponible. Y también si ahora te vas al App Store tienes un apartado de notificaciones aquí en nuestra fotito. Y desde aquí vas a poder desactivarlo o activarlo. Yo os recomiendo que desactivéis todo este tipo de notificaciones ya que, bueno, en mi caso soy un poquito maniático con este tipo de cosas. Pero bueno, creo que es algo que debéis hacer. Y también, por supuesto, para aquellos que tengáis un iPhone 12 en adelante, debéis activar en los ajustes en Face ID el desbloqueo con mascarilla. Y si tenéis gafas también es importante que añadáis vuestras gafas para que el desbloqueo se haga de una manera mucho más sencilla. Ya os digo que de momento solo está disponible del iPhone 12 en adelante. Y también si escucháis muchos podcasts y escucháis un podcast concretamente que tenga varias temporadas, es importante que sepas que a partir de ahora vas a poder clasificar por temporadas siempre que el podcast lo ponga como forma de clasificación. Y si eres usuario de Apple TV o tienes algún mes de prueba, puedes cambiar en los ajustes en Apple TV como quieres que se vean las carátulas de la sección de a continuación. Es decir, si quieres que se vea directamente un frame de ese capítulo donde has parado o directamente quieres que se vea la portada de la película o de la serie o del documental en el que estés en ese momento. Simplemente esto lo deberías cambiar a tu elección. Y por último también si tienes un iPhone 13 o 13 Pro debes saber que ya tienes disponibles los nuevos fondos de pantalla que Apple ha lanzado para estos dispositivos. No solo si tienes el iPhone verde vas a tener este fondo, sino cualquier iPhone 13 o 13 Pro tendrá los nuevos fondos. Así que si quieres darle un toque un poquito más fresco, diferente, tienes ya disponible estos fondos de pantalla. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido corto pero creo que importante para hacer, para cambiar algunas cosas después de actualizar a esta versión que ha tenido muchísimas más novedades que os voy a dejar por aquí. Solo que no son opciones que podamos elegir. Por eso no las he introducido en este vídeo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si quieres más vídeos sobre actualizaciones o sobre productos nuevos que Apple ha lanzado estos días, te voy a dejar por aquí toda la información que debes conocer. De verdad, apoyad el vídeo si os ha gustado y suscribiros si aún no lo estáis porque me vais a apoyar muchísimo en este tipo de creación de vídeos. Así que chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!